¡Morena! 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 Raza de bronce de piel morena, pueblo de México en general, vamos unidos a la faena por la regeneración total. Desde luego, permítanme felicitar a este círculo de estudios, a este grupo de ciudadanos que durante 110 domingos se han reunido aquí, es decir, más de dos años, 104, sí, más de dos años, 52 semanas. Me parece que en este tipo de iniciativa ciudadana podemos fundar la esperanza de cambiar las cosas en el país, organizándonos, estudiando, procurando comprender los problemas de México, mucho más allá de lo que nos dicen los medios. Es más, casi haciendo a un lado lo que nos dicen los medios, porque si no, no comprendemos nada. Y desde luego también saludar la presencia del gran periodista mexicano, Genaro Villamil. Y le digo, gran periodista, no como su compañero y amigo, compañero de muchas luchas, de muchos años, y amigo de toda la vida, sino lo digo como ciudadano y como lector. Los libros de Genaro están entre un cierto número de libros, unos 40 libros, 50 cuando mucho, que han sido escritos en los últimos 10 años, y que nos permiten, cada uno de ellos, cada uno de esos libros, ver por dentro lo que pasa con asuntos fundamentales de México, que no encuentran explicación en los medios de comunicación, y que solo se plantean en los libros. Los libros de Genaro en ese sentido, como otros de su nivel, son como una clave para comprender la realidad. Pero para poder escribir esos libros, hay que tener un gran compromiso con el pueblo. Para poder realizar el trabajo periodístico que Genaro realiza, hay que estar dispuesto a arriesgar la seguridad personal, renunciar al dinero, renunciar al enriquecimiento personal, dejar de lado los valores o desvalores que la televisión ha proclamado. Y en lugar de esos desvalores, el lugar lo ocupan los ideales por defender al país y por servir al periodismo con la verdad y con la inteligencia. El libro que hoy comentamos, el sexenio de Televisa, es el último o el penúltimo de Genaro Villamil, porque además sé que ya está preparando el que sigue, debe estarlo terminando ya, me lo dijo hace semanas. Ya tienen listo el próximo libro. Genaro, como todos sabemos, es especializado, en analizar lo que ocurre en relación con los medios de comunicación en México, particularmente con la televisión y la radio, con los medios electrónicos. No hay muchos periodistas que se ocupen de ese tema. En realidad son unos cuantos en el país. Por varias razones. En primer lugar, porque Televisa y Azteca en los últimos años, cuando digo Televisa siempre digo Azteca, es un duopolio, son dos, pero en honor a la brevedad, digo Televisa para significar el duopolio, porque Televisa se ha encargado de cooptar a los periodistas de México de distintas maneras, a veces mediante acoso y amenazas, a veces mediante la cooptación y el dinero, pero la mayoría de las veces, igual que ocurre con la gente común, haciéndoles creer que el poder de Televisa es imbatible. Es un poder al que no hay que enfrentarse. Es el poder de poderes en México al que sería una inconsecuencia hacerle frente. En este libro, Genaro analiza cómo, además de todo el poder que ya había acumulado Televisa en los anteriores 40 años, en este sexenio ha recibido un tratamiento particularmente favorable a ella. le han sido entregadas nuevas frecuencias de televisión, le han sido entregados grandes recursos de la propaganda y de la publicidad gubernamentales, recursos ultramillonarios. El gobierno ha sido manejado por Televisa porque se ha entregado a ella, a la empresa, como su recurso fundamental para tratar de imponer una legitimidad de la que ha carecido. la propaganda televisera, la propaganda televisiva, es el asunto básico de comunicación, entre comillas, en que el gobierno de Calderón ha basado lo que él cree que es su estabilidad y la confianza que quiere despertar en la gente. Genaro entra abiertamente al análisis de los intereses que componen a la empresa duopólica. Nos va dando datos de cómo está conformado, por ejemplo, el cuerpo administrador y propietario de Televisa. Cómo del Consejo de Administración de Televisa forman parte los más importantes empresarios del país. si como en otro libro también importante los 39 dueños de México se llama de Jorge Cepeda Pettersen. Se demuestra en ese libro que 39 empresarios del país son los dueños de toda la economía. 39 personas son las que determinan por dónde camina el país en lo económico y por lo tanto también en lo político. 11 de esos empresarios forman parte del Consejo de Administración de Televisa. Es decir, Televisa no es una mera empresa de comunicación. Desde hace muchos años no lo es. Televisa es una especie de gran aparato político en donde se reúnen algunos de los más poderosos de México a decidir qué debe la gente pensar, por dónde debe encaminar su idea de lo que es el país, cómo vestir, qué creer, qué admirar, a quién seguir, cómo aliviarse, de qué alimentarse, qué creer, quiénes son los líderes, por quién votar, absolutamente todos los aspectos de la vida colectiva, pasan por las pantallas de Televisa, pero de una manera deliberadamente deformada, intencionalmente dirigida a que la gente piense de una manera específica. esto no es nuevo, desde ninguna manera es nuevo. Desde los años cincuenta, a principios de los años cincuenta, en que salió al aire la televisión en México, ya se avizoraba por dónde iba a orientarse el nuevo medio de comunicación, porque se sabía el poder que podía tener. no fue casual que las frecuencias iniciales de televisión se le entregaran a Miguel Alemán. El presidente Miguel Alemán, mediante personeros como Rómulo Farrell, establecieron las primeras empresas de televisión. No es casual que el primer programa de televisión que se transmitió en México haya sido el informe presidencial de Miguel Alemán en 1951. Ya desde ese momento estaba dada la orientación que se le quería dar al nuevo medio de comunicación. Pero los años siguientes confirmaron que no estábamos ante una empresa de comunicación sino ante una empresa política. Ante un recurso de dominación de la conciencia, de control de la sociedad, que vendría a jugar papeles muy importantes conforme los años pasaban y en los últimos años papeles francamente decisivos. Me refiero por ejemplo al papel que jugó la televisión en 2006. En todo el acontecer del 2006 y particularmente el día de las elecciones. Del acontecer del 2006 tenemos que señalarlo y lo voy a decir a sabiendas de que estoy ante partidarios como lo soy yo también de Andrés Manuel López Obrador. A él personalmente le he dicho alguna vez un par de veces que su error mayúsculo el error mayor de todo su gobierno en la Ciudad de México fue haber creído que contaba con el apoyo de Televisa para su campaña presidencial. Como la televisión transmitía las conferencias de prensa mañaneras que el jefe de gobierno daba igual que todos los medios el jefe de gobierno llegó a creer verdaderamente que contaba con los medios de la oligarquía a la hora de decidir la definición del poder y el resultado de las elecciones. El jefe de gobierno tuvo la posibilidad que le fue planteada también por mi persona en el año 2001 de crear un canal de televisión crear un canal de televisión de la Ciudad de México para poder hacer frente a lo que se venía en el 2006 no ocurrió no se hizo el canal no se hizo Televisa y Azteca siguieron reinando como duopolio sobre la conciencia colectiva y en cambio a Azcárraga se le veía siempre en los actos principales del jefe de gobierno allí en la primera línea en la línea reservada a los invitados especiales como estaba también el cardenal ¿cómo se llama? Rivera Norberto Rivera Perverso Rivera allí en la misma línea y estaba también Salinas Salinas Pliego el dueño de Televisión Azteca en la misma línea los tres en cada acto principal ¿qué ocurrió en el 2006? Las empresas televiseras las empresas televisivas reciben ultramillonarios recursos del erario público con el que pagan los políticos y los gobernantes y los gobernantes sus anuncios sus campañas sus spots y todo eso con lo que creen que engañan a la gente de Andrés Manuel recibieron una buena cantidad de millones de pesos a lo largo de cinco años como lo reciben ahora de Marcelo que aparentemente está exactamente en la misma circunstancia de creer que porque Televisa pasa sus campañas pagadas va a contar con Televisa para la decisión del próximo 2012 en el 2006 aquel en aquella jornada electoral inolvidable por fraudulenta recordemos que todo el conteo de votos cuando estábamos reclamando cuando la gente empezaba a reclamar que se contaran verdaderamente los votos en complicidad con el Instituto Federal Electoral Televisa paró el conteo de votos en un determinado momento para dar lugar a que el presidente del Instituto Federal Electoral saliera a anunciar que el triunfador era Felipe Calderón aun cuando ni siquiera se habían terminado de contar los votos pero como el país entero estaba prendido de la pantalla para ver que era lo que pasaba Televisa pudo contener detener asfixiar el interés nacional el interés de la sociedad para poder darle el espacio al presidente del instituto a que saliera a anunciar el triunfo del fraude ya había participado Televisa como lo recuerda muy bien Genaro en este libro en la campaña en la guerra sucia que se desató contra Andrés Manuel y su candidatura una guerra sucia que fue concertada por los mismos empresarios que forman parte del consejo de administración de Televisa el consejo empresarial como se llama el consejo coordinador el consejo coordinador empresarial pagó se hizo responsable de los espos que pasaban por televisión calumniando y difamando al jefe de gobierno en una campaña particular prohibida por la ley porque el consejo coordinador no es un partido político ni está autorizado por las leyes electorales hacer propaganda política y sin embargo fue una propaganda decisiva para la que ocurrió hay que reconocer que si hizo mella en mucha gente mucha gente dejó de votar por Andrés Manuel cuando se le consideró un peligro para México y quien fue el factor principal de la campaña Televisa Televisa y Azteca ellos estaban determinando el curso del acontecer político del país y quien dijo algo los técnicos y asesores de la campaña de Andrés Manuel no reaccionaron durante más de un mes y medio sé que hubo gente que les hizo saber reaccionen estamos ante una situación gravísima saquenle a colación a Calderón que él es el autor intelectual del Fobaproa se le aconsejó defiéndanse reaccionen de la misma manera sin calumniar pero saquenle sus trapos al sol Calderón cuando fue presidente del PAN fue el autor del Fobaproa nada menos que de al apoderamiento de los recursos de la sociedad para pagarles a los bancos sus propias deudas por más de 100 mil millones de pesos que estamos todavía pagando los mexicanos para dar un solo dato de lo que significó ese fraude el Fobaproa cuando los bancos se endeudan y el Estado entra a su rescate pagando las deudas de los bancos pero haciéndolas pagar a nosotros cada año el Congreso le dedica 40 mil millones de pesos lo vamos a ver ahora en septiembre octubre a pagar solo los intereses de la deuda del Fobaproa no hemos terminado de pagar el Fobaproa lo vamos a terminar de pagar por el 2040 porque estamos pagando solamente los intereses 40 mil millones de pesos al año y ese plan de salvación de los bancos se hirió desde la presidencia del Partido Acción Nacional ¿por qué no se le sacó a Calderón en la campaña? si ellos estaban acusando de manera sucia absolutamente injusta a la personalidad de Andrés Manuel pero creo que hay que decirle a Andrés Manuel que escuche más que oiga más y es algo que los ciudadanos debemos estar atentos porque no se trata de creer ciegamente en un líder estamos con él estoy con él públicamente en mi trabajo periodístico pero no pierdo mi sentido crítico sobre todo al juzgar el papel perdón que la televisión juzgó jugó en esas elecciones todavía estamos padeciendo en el país lo que la televisión determinó por nosotros en el 2006 el fraude nos lo realizaron el fraude lo realizaron con la complicidad esencial de Televisa y sólo menciono este hecho como un acontecimiento que tiene que ver con el manejo de la televisión en donde el poder de la televisión llega a su máximo pero ese poder en realidad se desarrolla cotidianamente a partir de una programación que ha sido la de toda su vida en donde se ensalza la banalidad la estupidez el desprecio por los seres humanos el desprecio por las personas el ocultamiento de la realidad del país la promoción del enriquecimiento personal y del triunfo personal lo que llaman en esos medios el triunfo personal que tiene siempre que ver con la acumulación de cosas con la acumulación de dinero con el hacerse de poder con el mandar sobre los demás sobre ser poderoso en la familia en la escuela en los medios donde sea son los desvalores que maneja Televisa en las telenovelas en el fútbol en los programas disque cómicos en los programas disque de espectáculos en todos sus programas en toda su programación hasta en la aparentemente más inocua Televisa se ensalza este tipo de devaluaciones de la vida son devaluaciones de la vida la desconfianza hacia los demás el empoderamiento personal la hipocresía son tres generaciones de mexicanos ya educados por Televisa tres generaciones y digo educados porque en realidad Televisa desde hace muchos años es la verdadera Secretaría de Educación Pública de México la escuela ha perdido todo valor ¿a poco los niños y los jóvenes se manejan por lo que les enseñan en las escuelas? Absolutamente no los niños y los jóvenes se manejan por lo que los medios de comunicación particularmente la televisión les dicen les enjaretan les insisten les machacan de mil maneras incluida la publicidad que no había mencionado antes la publicidad de todo tipo de miserias que sin embargo son anunciadas como si de ellas dependiera la felicidad personal lo mismo un medicamento que un par de zapatos o unos calzones la gente vale por los calzones que trae por los zapatos que compra por el carro que busca todo esto que implica una devaluación de la vida un amañado planteamiento para devaluar la vida tiene que ver con lo que estamos viviendo tiene que ver con esta destrucción de los valores sociales y del tejido social como le llaman que está viviendo el país me pregunto les pregunto ¿de dónde ha salido esta moral o esta absoluta falta de moral que tortura de huella asesina secuestra corta las cabezas parte los cuerpos destruye a las personas que aterra a la sociedad de dónde ha salido de las escuelas no ha salido de la televisión es el extremo de una conducta planteada por la televisión el desprecio a la vida el desprecio a las personas el desprecio a la sociedad la devaluación total de la existencia para hacer valer que lo que se busca degollando acumulación de dinero poder personal poder de grupo es la aplicación de todo lo que Televisa ha proclamado durante tres generaciones o que salió de la nada todo esto que estamos viviendo tenemos que buscar la explicación por qué estamos viviendo esto esta profunda devaluación de la existencia ya nuestro país no está de por medio otra cosa sino el derecho a vivir el derecho a vivir y yo pregunto y me pregunto preocupado y les pregunto a ustedes de dónde salió esta devaluación total de la vida sostengo con toda responsabilidad que salió de las pantallas de la televisión que esto es obra de Televisa no porque lo haya buscado así cuidado no estoy diciendo que ella organice a esto y a lo otro no sino porque sale de maneras de ser que han sido inculcadas a lo largo de un año tras ocho y a lo largo de tres generaciones porque si no entonces tenemos que buscar la explicación en la metafísica y decir que esto es obra del diablo y nada más que del diablo entonces el poder de la televisión el poder del duopolio de la televisión no tiene solamente repercusiones sociales y políticas sino también incluso delincuenciales y de destrucción de la vida social hace muchos años que está comprobado y en este libro se documenta con muchos datos muy bien presentados amenamente como para que el libro no se le caiga a uno de las manos en cuanto empiece a leerlo está demostrado como este poder de Televisa que venía de años atrás en este sexenio ha tenido una consolidación extraordinaria se ha llegado ha terminado por convertirse en el poder de poderes no hay ningún poder en México mayor que el de Televisa no me voy a entretener más porque no voy a abusar de la paciencia de ustedes conmigo es que también Genaro tiene que hablar muchas gracias muchas gracias muchas gracias pero voy a poner solamente dos ejemplos del inmenso poder de Televisa aunque ya puse este que para mí es fundamental es corresponsable de la destrucción de los valores sociales que vivimos en México valores sociales individuales morales políticos ella es corresponsable pero que controla a todos los poderes un ejemplo más de cuando en 2006 se puso a consideración de la Cámara de Diputados una nueva ley para regular a los medios de comunicación de comunicación electrónica a la que llamamos la ley Televisa y así se le quedó el nombre ¿por qué se le llamó la ley Televisa? en primer lugar porque la habían redactado funcionarios de Televisa y se la habían dado a diputadetes que forman parte del grupo de Televisa en la Cámara de Diputados y estos diputadillos asumieron la ley y la promovieron en las comisiones respectivas de la Cámara para que se discutiera la ley no se discutió nunca no se discutió en comisiones para que una ley pase al Congreso al Pleno al Pleno de la Cámara necesita antes haber sido dictaminada en comisiones a veces son más de dos, tres comisiones para que den su opinión sobre una ley en las comisiones como ustedes saben los partidos políticos las bancadas políticas plantean su posición respecto a una ley en realidad las leyes en México se discuten en comisiones ahí es donde está el verdadero pleito que es lo que el canal del Congreso cuando lo fundamos en 2000 en el año 2000 el canal del Congreso quería revelar qué ocurre en las comisiones realmente cómo se plantean las posiciones de cada partido las posiciones de cada diputado cuando se discute una ley porque en esas posiciones están contenidos los intereses de cada partido y de cada político por eso es importante nos hemos hecho nada pues la ley la ley televisa de cuyo contenido voy a dedicar un par de minutos no se discutió en las comisiones pasó al pleno violando la normatividad de la Cámara de Diputados la normatividad interna que prohíbe que una ley pase al pleno sin que haya sido discutida antes en las comisiones pasó al pleno firmado el dictamen de las comisiones con algunas firmas que en último en el último momento de ese día habían sido conseguidas en los restaurantes y las cantinas de alrededor de la Cámara de Diputados donde estaban los diputados allí fueron a requerir de algunos las firmas para completar el trámite y allí conseguidas así las firmas se llevó al pleno de la Cámara de Diputados primero de diciembre de 2006 a mí no se 2005 a mí no se me olvidará primero de diciembre de 2005 se reúne el pleno hay 327 diputados reunidos de 500 no más había 173 faltistas había 325 diputados 375 faltistas no más y 325 asistentes se puso a consideración que se iba a votar la ley televisa no le llamaban así sino la ley de las reformas a la ley federal de medios de comunicación la ley federal de radio y televisión y subió pidió la palabra y subió a la tribuna el diputado Pablo Gómez del partido de la revolución democrática ¿saben qué propuso Pablo Gómez? que esa ley que por supuesto él sabía que contenía se votara de inmediato sin que se leyera siquiera en el pleno de la cámara y por lo tanto sin que se discutiera sin que se discutiera y todos los diputados los 327 25 aplaudieron y los 325 diputados presentes votaron a favor de la ley televisa sin leerla sin discutirla sin examinarla siguiendo la propuesta del heroico diputado perredista Pablo Gómez que ahora es senador y luego será otra vez diputado y luego otra vez senador así lleva ya 30 años lleva ya 30 años siendo diputado senador representante y haciendo este tipo de marrullerías a nombre de nosotros a nombre de su partido a nombre del pueblo la ley televisa se votó ¿sabes qué? ¿saben entre otras cosas que plantea la ley televisa? ¿qué planteaba? que cuando a una empresa de televisión que tienen una concesión un permiso del gobierno federal para ocupar el espectro radioeléctrico y por ahí enviar sus señales las empresas de televisión no le pertenecen a los empresarios le pertenecen a la sociedad porque el espacio que utilizan para transmitir es parte del territorio nacional el gobierno federal les da permiso de transitar sus señales por allá arriba le llamamos el espectro radioeléctrico y ese permiso esa concesión es una concesión que se les da hace que la empresa sea realmente de la nación ellos lo que hacen es generar señales de comunicación de televisión y radio y transitarlas por allí durante un tiempo ese tiempo antes de la ley televisa era de 12 años la ley televisa les aumentó a 20 años pero les daba la ley televisa esta concesión increíble cuando a los 20 años se terminara la concesión el empresario en lugar de desalojar la frecuencia y de solicitar el permiso para dar lugar a que otros otros empresarios otros competidores que quisieran utilizar esa frecuencia pelearan por ella compitieran por ella la ley televisa decía que cuando se terminara la concesión la empresa todo lo que tenía que hacer era avisarle al gobierno federal que quería seguir allí no más avisarle que quería seguir allí sin otro trámite sin posibilidad de perder la concesión porque podrían perderla por no haber cumplido con la ley por ejemplo con lo que ordena la ley que debe ser la televisión y la radio lo que deben hacer no ese riesgo ya no ocurría todo lo que las empresas tenían que hacer era avisar que querían seguir utilizando el espectro que le pertenece a México ¿qué significaba eso en los hechos? ese de allá arriba también es territorio nacional pertenece a la soberanía del país igual que los mares 200 kilómetros después de la costa de la orilla de las playas y desde luego todo el territorio nacional si en la empresa de televisión nomás tiene que avisarle al gobierno que ella quiere seguir allí entonces se les estaba regalando el territorio nacional de allá arriba que era un hecho tan grave tan grave como cuando los norteamericanos nos arrebataron la mitad del territorio para quedarse con él así de grave era la ley Televisa entregaba territorio de México a dos empresas para siempre se los entregaba para siempre afortunadamente la corte la suprema corte al año siguiente logró echar para atrás muchos aspectos graves de la ley Televisa y particularmente este es fue un acto de poder demuestra Televisa que controla el congreso controla a los diputados a los políticos a los funcionarios a los presidentes municipales a los gobernadores al presidente de la república a los candidatos a los candidatos les dice por dónde e incluso determina quiénes van a ser los candidatos como en el caso de Peña Nieto como se revela en el libro de Genaro si yo fuera presidente que también les recomiendo leer es el poder de poderes ante qué estamos y cuál es la acción posible de los ciudadanos ante este poder de poderes lo dejo para un encuentro de preguntas y respuestas muchas gracias bien un fuerte aplauso por el maestro Virgilio Caballero por esa amplia y extensa presentación que hace del libro El Sexerio de Televisa bien un breve comentario quiero decirles que esta transmisión está en vivo en www.elbuson.mx esta transmisión es en vivo y bueno pues les cedemos los micrófonos al maestro Genaro Villamil así para que nos veamos mejor muchas gracias por la invitación al círculo de estudios gracias gracias por su presencia gracias por destinar este domingo a platicar con un amigo de muchos años atrás que para mí ha sido también un ejemplo de lo que se debe hacer en términos de democratización de los medios de comunicación que es Virgilio Caballero no somos individuos que en solitario se nos ocurren hacer investigaciones sino que simple y sencillamente seguimos y llevamos y tomamos la batuta de muchos otros colegas entre ellos Virgilio Caballero por eso también es para mí muy grato estar aquí con él y con ustedes justamente con con esta sociedad actuante deliberativa pensante que es justamente a la que le tiene miedo Televisa durante un sexenio más no se hizo un cambio ni una democratización de los medios de comunicación como se se ha venido reclamando desde hace muchos años Virgilio terminaba su intervención hablando de todas las marrullerías que significaba la ley Televisa pero desgraciadamente la ley Televisa y digo a veces es malo que uno lo diga pero la ley Televisa fue bautizada por un servidor y la revista Proceso y desde entonces bueno somos muy buenos amigos Televisa y yo nos odiamos cordialmente en mi caso no es nada personal ahora sigue como la telenovela pero en los hechos la ley Televisa se ha venido aplicando y se ha venido aplicando a rajatabla se ha venido imponiendo por la vía de facto por encima del Congreso por encima del Poder Judicial y por supuesto por encima de la sociedad como se ha venido imponiendo esa ley Televisa en los hechos Felipe Calderón le ha pagado con creces y con mucho más intereses de los que debía su imposición en la presidencia de la república le ha entregado la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad e incluso por demanda de Televisa y de Telefónica su empresa asociada que dirige Francisco Gil Díaz se desmanteló el Sindicato Mexicano de Electricistas y a la compañía de Luz y Fuerza del Centro porque una de las zonas más importantes económicamente hablando para el atendido de fibra óptica y de redes de telecomunicaciones es la zona metropolitana justamente el Distrito Federal del Estado de México Puebla Morelos Hidalgo en donde operaba la compañía de Luz y Fuerza le ha dado concesiones para integrar e impulsar y acrecentar su presencia en las telecomunicaciones es decir Televisa ya no es solo un monopolio junto con TV Azteca de la televisión abierta Televisa también ya es un poder importantísimo en telecomunicaciones en la famosa licitación 21 de hace un año que finalmente ellos se se hacen a un lado pero se hacen a un lado para asociarse con TV Azteca con grupo Yusacel de TV Azteca para ser los únicos los únicos empresarios en este país que puedan dar los servicios convergentes de telefonía de internet de televisión restringida y de televisión abierta ¿si? es la consolidación de un monopolio de contenidos editoriales y cuando uno tiene un monopolio de ese tamaño pues puede hacer lo que quiera o lo que pretenda hacer porque no tiene contrapeso y durante este sexenio también Televisa ha acrecentado su influencia en el manejo de la mercadotecnia de los partidos políticos el libro anterior a este o más bien la continuidad de estos dos libros es el de si yo fuera presidente también está aquí que no solamente es un libro en contra o para documentar la gran mentira que significa Enrique Peña Nieto sino para documentar y hacerle ver a los ciudadanos que detrás de esa gran construcción y de esa gran mentira que es Enrique Peña Nieto de esa telenovela teleproducida de ese reality show de ese monumento a la superficialidad hay también un proyecto muy conservador tan conservador como lo que acaba de suceder en el distrito federal que los policías mexiquenses allanaron ocho domicilios bueno esos policías mexiquenses pertenecen al gobierno de Enrique Peña Nieto no fue una cosa casual es un estilo de gobernar de hecho Enrique Peña Nieto empieza su gobierno con el allanamiento e incluso la violación sexual de muchos ciudadanos y ciudadanas de Atenco ya se nos olvidó a la televisión ya se le olvidó convenientemente se les olvidó que Enrique Peña Nieto es el causante de la represión en Atenco y del allanamiento a esos domicilios como lo hicieron ahorita en el distrito federal y como lo han hecho en Ecatepec como lo han hecho en infinidad de municipios en donde habitan los ciudadanos mexiquenses bajo el pretexto de que están combatiendo el crimen organizado pero nada de eso se ve en la pantalla nada de eso se ve en la televisión comercial ni en Televisa ni en TV Azteca ni en Milenio TV que pertenece a Televisa aguas no se vayan con la finta por eso Ciro Gómez Leiva y ese gran gigante del cinismo que es Carlos Marín este trabajan para Televisa y salen en esta cosa que se llama tercer legrado perdón tercer grado bueno ¿por qué? porque son parte de los voceros de ese modelo de ese modelo conservador ¿si? y lo peor es que es un modelo conservador superficial banal que le quieren imponer a los otros candidatos es una desgracia y lo digo abiertamente que el jefe de gobierno de la Ciudad de México Marcelo Ebrard ahora esté reproduciendo las mismas técnicas y tácticas de la novela rosa que ha hecho Enrique Peña Nieto con la gaviota para tratar de ganar el voto de un sector la vida privada es quizá lo que más se debe respetar en las relaciones entre una sociedad y los políticos pero cuando uno exhibe su vida privada como si fuera parte de la mercadotecnia cuando uno inventa romances pues lo falsito se ve huele a falso huele a melodrama construido huele a publicidad pagada eso es lo que el modelo Peña Nieto les está queriendo imponer a todos los los precandidatos y tiene que ver con el poder de Televisa porque quienes producen quienes financian quienes hacen los guiones de estas telenovelas políticas son los productores de Televisa y aguas también compañeros porque Televisa también tiene el control del 80% de las empresas encuestadoras en este país no es casual que el debate de ayer en el Congreso Nacional del PRD fuera si se definía al candidato del 2012 vía una encuesta o vía una consulta directa hacerlo vía encuesta es entregarle el pandero a quienes tienen el control del circo y este control del circo mediático está en manos de una empresa y de todos sus satélites Mitowski Parametría Buendía Hilaredo Grupo de Comunicación Estratégica son encuestadoras que tienen y necesitan estar vinculadas a Televisa para poder hacer su negocio ¿si? no nos vayamos con la finta porque además ¿a ustedes los han encuestado? ¿alguna vez a ustedes los han encuestado? ¿si? digo lo interesante sería que alguien por teléfono ¿si? pero lo interesante sería que o sea lo peor es que la política se empiece a definir por vía de encuestas como si las encuestas fueran la deliberación necesaria y social para democratizar una sociedad lo peor es que pasemos de la dictadura de la espoda a la dictadura de las encuestas y ya vamos a la dictadura de las teleseries porque ahora resulta que la moda impuesta también por Televisa es sacarle el dinero público a la Secretaría de Seguridad Pública ahora a la Secretaría de Marina para hacer teleseries y con eso pretender que van a convencer a la ciudadanía de que la guerra contra el narcotráfico está ganándose ¿sí? bueno ya está Felipe Calderón va a tener una teleserie ¿sí saben no? ¿sí ya saben? no ya abandonó el disfraz de militar y ahora ya se puso la escafandra y de buzo ya se va a volver guía de turistas y es una no es en serio no es una broma es él está conduciendo una serie para una cadena norteamericana que es la CBS reality tour se llama reality tour en donde él presume las bellezas naturales de México los cenotes de Chichen Itza las pirámides de Chichen Itza rapelea en San Luis Potosí escala en Chihuahua y todo para querer hacerse al simpático digo ya el cuarto para las doce ser simpático con 50 mil muertos encima en el sexenio más sangriento de este país en los últimos años con la complicidad de las televisoras tan sólo otra muestra otro ejemplo de lo que implica el poder que puede tener el control de los medios de comunicación fue lo que sucedió ayer en el estadio Corona de Torreón si saben lo que sucedió ayer si hubo una balacera en medio del partido entre el Santos y el Morelia y la televisora que lo estaba transmitiendo en ese momento que era TV Azteca suspendió suspendió la transmisión y empezó desde entonces una guerra por controlar la información porque los testimonios de la gente que estaba y que estuvo adentro del estadio y que huyó despavorida o se protegió en las gradas era que la balacera fue adentro del estadio y todo el operativo de las televisoras de Milenio TV de Foro TV que es Televisa de TV Azteca era que la balacera fue afuera y que nada más era contra agentes policíacos todavía empezaron a difundir que los civiles no estaban en riesgo bueno como si los policías no fueran civiles tampoco bueno es parte de la locura esta en la que hemos entrado en donde hay muertos buenos y hay muertos malos ¿no? y hay daños colaterales ¿no? es muy grave esto porque entonces significa que la intención de ocultar o de desinformar o de sesgar lo que está sucediendo es tan amplia que se realizan este tipo de operaciones mediáticas para tratar de convencer de que todo está muy bien ¿sí? las redes sociales y desgraciadamente los que usamos Twitter o tenemos una red social tipo Facebook u otras no representan ni el 11% de la población ¿sí? las redes sociales en este país no le llegan ni al 11% de la población ¿por qué? porque precisamente uno de los pilares del sexenio de Televisa ha sido retrasar el desarrollo tecnológico y el acceso de la población a la banda ancha y al internet y la alfabetización digital para que personas de edad adulta o jóvenes que no tienen acceso a la banda ancha puedan utilizarla bueno pues ese desarrollo se ha retrasado a comparación de otros países como por ejemplo Brasil donde el 64% de la población tiene el acceso a la banda ancha al internet y a las redes sociales en México ese desarrollo se ha retrasado ¿para qué? para privilegiar el control de la televisión abierta que es el único medio que llega al 95% de los hogares de este país no es no es nada casual el poder que pueda tener una empresa como Televisa y entonces a pesar de que las redes sociales hayan dado una contraversión o una un punto de vista o una información distinta lo que se busca imponer siempre es una versión acorde con una lógica y una ideología conservadora y sobre todo una idea para infundirle miedo a la sociedad esta guerra pasamos de la guerra sucia del 2006 a la guerra real del sexenio de Calderón y que ha sido una guerra para imponerle el miedo a la sociedad yo creo que lo importante y con esto quiero dar pie a que tengamos un diálogo lo importante es el cambio en ustedes el cambio en la sociedad en las audiencias ya vimos que no hubo un cambio en seis años sino al contrario hubo un retroceso de que el dodecanato panista ha resultado el mayor fraude y la mayor decepción para la gran parte de la población y que en lugar de democratizar se han reforzado y fortalecido a las instituciones antidemocráticas heredadas del régimen priista y no solo se han reforzado sino que han invadido los territorios que antes estaban acotados como es el caso de Televisa Televisa no es solamente una empresa es parte de un sistema político es parte de un sistema político de dominación de ustedes depende de los ciudadanos también conscientes depende de que dejemos esa dominación de que nos informemos los libros a final de cuentas son un instrumento también de información para que ustedes puedan tener un propio criterio una versión distinta ojalá y en México se leyera mucho más de lo que se necesita pero también con grupos de ciudadanos conscientes e informados se hacen revoluciones democráticas y eso se está demostrando en todas partes del mundo muchas gracias gracias buenas tardes Genaro maestro caballero dos preguntas después de tantos años de investigación Genaro ¿cuál es el punto débil del monstruo? es mi pregunta él se ha dedicado a investigar al monstruo a Televisa ¿cuál es el punto débil? debe de existir ese punto débil todo gran monstruo lo tiene la siguiente pregunta maestro caballero la experiencia de Sudamérica de los movimientos que han podido sobresalir en Sudamérica contracorriente de los medios porque también existen esos medios controladores existían y en algunos países existen en Sudamérica y cuál y cuál ha sido la relación entre ellos entre gobierno y medios cuando el gobierno popular logra llegar al poder es decir cómo se comportan los medios ante la amenaza de que un gobierno popular surja cómo logra surgir este gobierno popular y cómo se da la relación entre ellos una vez que están en el gobierno gracias gracias compañero adelante mi nombre es Vladimir una pregunta sobre el programa este de Iniciativa México cuál es la verdad cuál es la intención de este programa porque yo no veo que se planteen propuestas o proyectos sociales que realmente beneficien a nuestro pueblo yo tengo un par de preguntas uno si ya no se pueden abrir más canales en la televisión dos este crees que priven los libros así como trataron de privatizar las películas bueno de privarlas más bien privar o sea y tres crees que en México se pueda quitar a un presidente a partir del periodismo como sucedió en Estados Unidos muchas gracias por la participación los puntos los podemos abordar Virgilio y yo sobre cuál es la pregunta clave que también a mí me gusta mucho y creo que a Virgilio es cuál es el punto débil de este monstruo la credibilidad ese es el punto débil y en el último capítulo del libro explico por qué lo que está sucediendo entre las audiencias y los medios masivos de comunicaciones en especial las televisoras es como el espejo es como el reflejo de un espejo roto la sociedad ya no se está viendo reflejada en la en los contenidos de los medios masivos y la idea esa vieja idea que tenía Emilio Azcárraga Milmo de que la televisión es para jodidos y de que por eso se dan contenidos jodidos hay realmente una revolución silenciosa un descontento tremendo de las audiencias porque yo lo percibo lo voy captando y eso es lo que a uno como periodista y como investigador es lo que lo alimenta el 80% de mi trabajo y la información que me llega es de la gente justamente que está descontenta y que ya no le crea Televisa y que incluso ha trabajado en Televisa o que trabaja en Televisa y en TV Azteca así me llegaron incluso los documentos en donde se demostraba el contrato multimillonario con Enrique Peña Nieto y Televisa es decir hay una sociedad que está vigilando a lo mejor no con las dimensiones que a uno le gustaría pero si ya hay una sociedad cansada y Televisa vive una crisis de credibilidad enorme la iniciativa México lo que trata de hacer es restaurar esa credibilidad perdida disfrazando de filantropía como en el Teletón y de buenas causas para tratar de engañar a la sociedad de que es una iniciativa que realmente va a apoyar los objetivos y los proyectos de microempresas o de organismos ciudadanos es pura demagogia el verdadero proyecto y también eso es lo más preocupante el proyecto que está en un subtexto en la iniciativa México y en otras iniciativas que ha emprendido Televisa bajo la administración de Emilio Azcárraga Yann y ojo con lo que voy a decir porque no hay que perder de vista esto es la tentación de hacer de México una república berlusconiana es decir de impulsar a Emilio Azcárraga Yann a la presidencia de la república ojo no nos vayamos con la finta Peña Nieto no es el candidato de Televisa es el cliente al que más dinero del erario público mexiquense le han sacado Marcelo Ebrard no es el candidato de Televisa ninguno de los panistas es el candidato de Televisa Televisa tiene intereses y cuando sus intereses estén en función de o amenazados por alguno de los candidatos el monstruo va a reaccionar y va a querer imponer a su propio presidente corporativo como presidente de la república no estoy cuando a mí me lo habían dicho yo pensaba que era una exageración hace tres semanas en el programa tercer grado se planteó esta posibilidad si lo cual quiere decir que no hay es decir que hay que estar muy pendientes yo les aconsejo no dejar de ver Televisa sino verla de otra manera si incluso contrastar es la información que les dan en las en las pantallas y creo que ahí está uno de los de los intereses más importantes de Televisa sobre si hay espacio para otras televisoras por supuesto que hay espacio la gran mentira durante estos últimos dos sexenios del panismo es que ya no caben otras opciones televisivas en el espectro radioeléctrico eso es una mentira porque la misma el mismo desarrollo tecnológico ha hecho que las señales se compacten y ocupen menos espacio en el espectro radioeléctrico para que pueda haber un canal de televisión en donde ahora cabe un canal de televisión lo explico de una manera gráfica que son los 6 megahertz o sea este espacio o sea Televisa tiene 225 frecuencias de 6 megahertz cada una ¿si? la digitalización de la televisión hace que esto que tú transmites en 6 megahertz se pueda transmitir en 2.5 entonces ¿cuántos cuántos megahertz liberas? liberas 3.5 incluso hasta pueden liberar 4 entonces aquí donde cabía uno caben dos más ¿si? caben dos estaciones de televisión abierta más digitalizadas y eso es algo que bueno Virgilio también los podía explicar mucho más claro lo que la ley Televisa quería es que este espectro que se liberara se les quedara a Televisa y a TV Azteca como si fuera de su propiedad para que no hubiera otras televisoras ¿si? ese es el punto ese es el punto del monopolio ¿si? y como creen que la gente es tonta y que no sabe de tecnología y como no lo enseñan en las escuelas entonces nos engañan con que no pues no podemos tener más televisiones porque ya ya todo está todo está ocupado está ocupado por Televisa está ocupado por TV Azteca esa es una mentira así como el caso del Pemex así como la riqueza petrolera que está en el subsuelo la riqueza de un país de su espectro radioeléctrico la riqueza del aire es lo que hace y lo que puede impulsar el desarrollo económico educativo financiero tecnológico de un país y las telecomunicaciones que también dependen de ese espectro están en manos de dos monopolios del Telmex y de Televisa y claro ahorita Televisa le lleva ganándole la partida a Telmex porque ha impedido que entre a televisión restringida no a televisión abierta ojo el pleito de Telmex con Televisa ni siquiera es por tener una cadena de televisión abierta el pleito es por tener una televisión de paga mucho más barata de la que ofrece Sky o Cablevisión entonces si hay espectro y creo que el asunto de querer controlar y privatizar para dos empresas monopólicas ese espectro radioeléctrico que nos pertenece a todos ha sido el gran obstáculo para la democratización del país y Dios no quiera y la sociedad no quiera que se privaticen los libros en términos de que de que se se restrinja la información creo que en esto coincido también plenamente con Virgilio en los libros que recientemente se han estado publicando en el país se está escribiendo muchas se están escribiendo muchas cosas que en los medios masivos de comunicación e incluso en la prensa tradicional no se está viendo si entonces creo que por ahí también hay una una un renacimiento o un resurgimiento del periodismo a través de los libros no y agradezco mucho a la compañera de mexicana que si efectivamente la tengo en en facebook ojalá y nos podamos ver mañana o si no que me envíen el periódico para difundirlo y la labor de los periodistas es justamente lo que a final de cuentas hacemos compartir con ustedes las investigaciones que tenemos socializarlas evidentemente no no todo no todos pueden tener acceso a comprar un libro por eso fue una decisión personal la de abrir blogs de acceso libre y también se los comparto tengo un blog que se llama www.genarovillamil.wordpress.com y www.homosapping.com.mx en donde están estos contenidos y estas investigaciones y están para que ustedes las divulguen y las difundan creo que lo que están haciendo estos círculos de crear sus propios medios y sus propias redes de comunicación son muy importantes y son claves para que se forme como también en los países de Sudamérica se formen audiencias críticas audiencias deliberativas que además construyan nuevos modelos de comunicación muchas gracias voy a procurar ser muy conciso para no cansarlos más coincido plenamente con Genaro en que el punto débil de la televisión el punto débil del monstruo son las audiencias yo lo quisiera plantear de esta manera el punto débil de la televisión es la inteligencia de los seres humanos es la inteligencia que caracteriza a todo ser humano a todas las personas las personas pueden extraviar por distintos motivos emocionales de formación personal familiar de grupo pueden extraviar su inteligencia esto ocurre sin duda su inteligencia es decir su capacidad de pensar por sí mismas esto es la inteligencia la capacidad de pensar por uno mismo de discernir de tomar los datos examinarlos y buscar uno mismo la verdad esto es la inteligencia pensar por uno mismo ¿qué es lo que hace la televisión? combatir la inteligencia todo lo que la televisión da lo da ya masticado lo da ya resuelto el papel fundamental si ustedes me me dijeran ¿qué es lo último que dices sobre el daño que le hace a la gente? la tarea fundamental de la televisión es impedir que la gente piense todo lo que dan absolutamente todo lo que dan todas las producciones todos los programas están científicamente organizados para impedir que la gente piense así sea una telenovela o el fútbol o el box o los de comiquetes o los de chismes todo está hecho para impedir que la gente piense ¿por qué quieren impedir que la gente piense? porque lo fundamental que tiene la televisión delante para acabar con su imperio es la inteligencia poner en juego la inteligencia y es lo que en efecto está ocurriendo grandes porciones de la sociedad se están saltando las trancas del control de la televisión sobre ellas la gente mucha gente ya no cree ¿y qué es lo que ha ocurrido? que hay un momento en que la inteligencia que está siendo ofendida por la estupidez dice hasta aquí hasta aquí esto no puede ser es decir Televisa y las televisoras por cierto en todo el mundo me referiré un minuto a ello Televisa en México está llegando en varios aspectos a sus límites ha violentado la capacidad de deliberar por uno mismo la ha violentado hasta el colmo hasta hasta la estupidez extrema con los fraudes con las mentiras con los tapujos con las complicidades con la publicidad que le hace a los políticos con el ocultamiento obvio de las verdades que tenemos necesidad de saber ocultan la realidad y todos nos damos cuenta los noticieros están hechos para ocultar la realidad no para informar la noticia así como la tienen concebida de 10 segundos de 15 segundos de 20 segundos cuando bien nos va no sirve para informar la noticia sirve para desinformar y ocultar la realidad nadie se siente informado con un noticiero un noticiero no está hecho para informar acabemos con esa idea está hecho para ocultar la realidad para deformarla y para encauzar la posibilidad de pensar por la vía en la que quieren los poderes la inteligencia es entonces lo que hay que poner en juego para ver la televisión dice muy bien cuando dice Genaro no dejen de ver Televisa lo mismo les dijo no dejen de ver Televisa veámosla críticamente y enseñemos a los jóvenes a quien preguntó por los jóvenes a mirar la televisión críticamente la televisión durante muchos años hipnotizaba incluso por el tipo de iluminación que la pantalla produce nos quedábamos así y hasta en la casa decían cállate que estoy viendo el programa no me distraigas porque hay una especie de hipnosis provocada incluso por el efecto luminoso de la pantalla todo está científicamente calculado en esta manera de engañar y de deformar se han utilizado todas las ciencias no estoy exagerando todas las ciencias porque el control de la sociedad la dominación sobre la gente vale la pena para ellos utilizar todas las ciencias para mantener estupidizada la sociedad cretinizada absurdamente olvidada de su propia realidad vale la pena para los poderes meter todas las ciencias a dominar a la conciencia humana por lo tanto toda deliberación personal de resistencia ante lo que se ve y se nos dice es un acto de libertad hay que reproducirlo en la casa hay que enseñarles a los niños a ser libres frente a la televisión enseñándoles a pensar frente a ella y a los jóvenes a deliberar frente a ella y a discutir entre nosotros lo que se nos dice mira mira lo que nos están diciendo se les olvida esto lo otro lo demás allá discutamos la estupidez permítanme decírselo así discutamosla revelemos que hay estupidez en las conversaciones con nuestros familiares con nuestros amigos con nuestros compañeros de trabajo es decir reproduzcamos la libertad no nos quedemos nada más con la idea de que ay a mí no me engañan no voy a propagar que no engañen a otros el círculo de estudios que ustedes tienen bien establecido maravillosamente bien establecido hay que reproducirlo hasta el cansancio en las relaciones personales interpersonales todo el tiempo todo el día toda hora cuánto tiempo necesitamos para ser libres y para liberar a nuestro país cuánto es bueno para mí la vida entera la vida entera toda hora discutamos la estupidez revelemos la desenmascaremos la veamos críticamente la televisión en la inteligencia de los seres humanos tiene Televisa su principal enemigo y estoy seguro que tiene a quien la va a derrotar va a derrotarla hay también acciones de gobierno en Sudamérica es una pregunta interesantísima que nos hizo el mismo compañero que planteó el punto débil en Argentina por ejemplo se tardaron tres años en echar a andar una ley que va a liberar a los argentinos del poder de la televisión y ya ha empezado a liberarlos la ley dice nada menos que ese espectro radioeléctrico que aquí hemos mencionado varias veces y que yo sostengo que pertenece a la soberanía del país el aire el espacio aéreo que está encima de nuestro territorio es de México es parte de su territorio nacional igual que los mares y que el territorio físico donde estamos ahora mismo apoyados el aire es así lo manda la ley internacional no es una especulación mía así lo dice la constitución el espacio aéreo que está sobre el territorio nacional hasta 40 kilómetros de arriba pertenece a México por eso es que los aviones tienen que anunciar que van a penetrar al espacio aéreo de México piden permiso permanente o piden permiso eventual cuando una nave se desvía voy a entrar a territorio de ustedes y se les da permiso o no se les da permiso es la soberanía nacional lo que está en juego por allí transitan las señales de la radio y la televisión con permisos de los gobiernos aquí en este país ese espectro radioeléctrico se le ha entregado totalmente a dos empresas Televisa y Azteca son dueños entonces de un poder que le pertenece a la sociedad de un espacio que le pertenece a la nación ¿saben qué hicieron en Argentina? en Argentina tenían lo mismo entregado a una empresa a una empresa que es además dueña de los periódicos más importantes de Argentina el espacio aéreo de Argentina para que hiciera ahí también televisión decidieron entregarle el espectro radioeléctrico a tres entidades a las empresas que habían competido antes a las empresas televisoras de Estado como por ejemplo en nuestro caso las que llamamos televisiones públicas y también a la sociedad por partes iguales se le entregó a la sociedad para que organismos como el de ustedes peleen estoy haciendo una propuesta con organismos como el de ustedes ciudadanos peleen su derecho por tener una frecuencia propia de televisión y de radio allá arriba ¿por qué no organizarnos? ¿por qué no toman ustedes la iniciativa de tener como en Argentina lo están haciendo ya la sociedad su propio canal de televisión? si hay 14 círculos de estudio pero hay un montón más yo he estado en asambleas como esta he estado en el Ajusco en la Postal en Azcapotzalco en distintos lugares de la ciudad hay organismos como este ¿por qué no toman la iniciativa de solicitar con todo su derecho una frecuencia de televisión propia de la sociedad? bien en Argentina se dividió el espectro radioeléctrico sociedad estado e iniciativa privada lo que haría que la sociedad en realidad tuviera dos espacios el que llaman de la sociedad y el del estado porque el estado no es nada sin la sociedad el estado es verdaderamente estado cuando representa la sociedad y si el estado forma empresas de radio y televisión esas empresas deben tener carácter social por lo tanto en Argentina tienen ya la ventaja de que el espectro radioeléctrico que es el que lo explica todo es lo que sustenta el monopolio el uso del espectro radioeléctrico allá está el monopolio allá arriba allá está y pertenece a la nación hay que pelear por estar allá arriba con empresas propias sociales de televisión y de radio eso ocurrió en Argentina en Venezuela Bolivia y Ecuador los gobernantes electos democráticamente comprendieron de inmediato que el principal enemigo era la televisión no fue fácil en Venezuela no fue fácil a Chávez enfrentar al monopolio al monopolio de la televisión durísimos benefición es es una empresa verdaderamente de locura de criminales como los de acá de criminales y nacionalizaron algunos canales de televisión y le dio preponderancia al canal de televisión del estado que conocí en persona ahí estuve varias semanas trabajando hace algunos años conocí la situación de Venezuela de cerca era igual que la de aquí con unos canales de televisión que servían al poder norteamericano y servían al poder local para lo que se ofrezca para lo que se ofrezca de manera que en en Suramérica hay ya iniciativas de las que hay que informarnos aprender de Bolivia Ecuador Venezuela Argentina allí están ocurriendo hechos liberadores de la conciencia que tienen que ver con una nueva actitud libertaria frente a los medios de comunicación leamos busquemos allí hay experiencias que vale la pena asimilar termino felicitando a este círculo de estudios proponiéndole a ustedes que también en esa propagación de la conciencia que estamos obligados a hacer todo el día y todos los días de nuestra vida a partir de la inteligencia con la que comprendemos el mundo se dirija particularmente a los jóvenes y a los niños hay un planteamiento de los budistas que a mí me gusta mucho si queremos hacer el mundo mejor hagámonos nosotros mejores porque cada uno de nosotros es un universo y entonces ese universo crea un entorno también libre libertario democrático y el mejor ejemplo para liberar al mundo es nuestra propia conciencia liberemos nosotros y compartamos esa libertad con todos los que conocemos muchas gracias bien un fuerte aplauso para nuestros ponentes y Gracias. 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 Gracias.